Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente, diputada secretaria, gente que nos ve desde las plataformas del Poder Legislativo y nos sigue en las redes sociales, y a todos los que están presentes les doy las buenas tardes. Con fundamento en el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el diverso decreto número 250, por el que la Honorable Decimocuarta Legislatura aprobó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.B. es de urgente y obvia resolución por los siguientes motivos. Número uno, no implica la necesidad de estudio, análisis y dictamen de las comisiones ordinarias, porque esta iniciativa requiere una atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la trascendencia que representa su desahogo ante el Pleno de esta Honorable Legislatura. Número dos, lo requiere porque están representadas todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad y libertad y se permitirá tanto a la mayoría como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Número tres, existen hechos que generan una condición de urgencia en la discusión y aprobación de la iniciativa de decreto abrogatorio que tendrá como efecto que la concesión otorgada a la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B., mejor conocida como Aguacán, regrese a su plazo original de 30 años y este está a punto de concluir, o sea, fenece el próximo 31 de diciembre de 2023. Número cuatro, existe una relación de medio fin porque el inminente vencimiento en tan corto plazo del original de la concesión justifica la discusión y aprobación inmediata del decreto que se propone, pues de lo contrario traería consecuencias negativas para la sociedad quintanarroense, dado que a partir del primero de enero del año 2024 se materializará la indebida prórroga de la concesión contenida en el decreto 250 que se propone derogar. A pesar de toda la inconformidad social que existe en contra de la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B., denominada Aguacán. Tal urgencia, número cinco, tal urgencia evidencia la necesidad de que se omitan ciertos trámites legislativos y se ponga a debate y aprobación de inmediato por parte de este pleno. Número seis, lo requiere porque se trata de la iniciativa de decreto abrogatorio del diverso decreto 250 del 11 de diciembre de 2014, que prorrogó anticipadamente la concesión a la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún S.A. de C.B., Aguacán. Número ocho, lo requiere porque está de por medio la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, que además de ser un derecho humano, es un líquido vital para los habitantes del estado de Quintana Roo y para la vida misma. Número nueve, lo requiere porque la iniciativa ya contiene los elementos claros y suficientes para que este poder legislativo se pronuncie al respecto y apruebe la derogación del recreto 250 del 11 de diciembre de 2014 y que son, inciso A, esta honorable legislatura está obligada a dictar medidas legislativas para cumplir con el mandato de la sociedad contenido en la consulta ciudadana vinculante efectuada por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en el cual la población manifestó su oposición para que la concesionaria siguiera prestando el servicio concesionado. Inciso B, las constantes quejas ciudadanas relacionadas con la afectación a la salud, al medio ambiente, cobros excesivos y ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de la concesionaria, justifican que existe el vencimiento natural de la concesión original 31 de diciembre del 2023, un examen y análisis serio sobre la viabilidad técnica y económica del servicio concesionado para garantizar las mejores condiciones en su prestación en los próximos años, lo cual fue impedido por el decreto 250 que contiene la prórroga anticipada. Inciso C, el decreto 250 que contiene la prórroga todavía no tiene eficacia y surte sus efectos porque el plazo natural de la concesión concluye hasta el 31 de diciembre de 2023. Inciso D, la entonces honorable legislatura que expidió el decreto 250 no tuvo a la vista las modificaciones al modelo financiero de 2014, la concesión no lo estudió, discutió, aprobó ni ratificó expresamente que la legislatura ratifique la concesión. Cuando su plazo excede el periodo del gobierno municipal. Inciso E, el decreto 250 únicamente fue un mecanismo para evitar e impedir que al vencimiento natural del plazo de la concesión, es decir, el 31 de diciembre de 2023, existiera un análisis sano, teórico y técnico y financiero, así como un nuevo concurso para que la empresa ofreciera las mejores condiciones fuera la de que continuara o la sustituyera a alguna otra. Inciso F, la entonces honorable legislatura que expidió el decreto 250 no tuvo a la vista evidencia en estudios que justifican la prórroga por 30 años más a favor de la actual concesionaria, sino lo aprobó únicamente con los dichos del entonces gobernador y presidentes municipales que suscribieron la iniciativa correspondiente. Inciso G, legalmente la entonces honorable legislatura que aprobó el decreto 250, nunca ratificó las cláusulas que fueron agregadas a la concesión de 1993, ni su prórroga por 30 años más, pues aquella aprobó el decreto el 11 de diciembre de 2014 y la segunda modificación al título de concesión fue expedido siete días después, es decir, el 15 de diciembre de 2014. Inciso H, a pesar de que la entonces legislatura que aprobó el decreto 250 facultó en su artículo quinto a las autoridades administrativas a establecer las cláusulas modificatorias que creyeran convenientes a la concesión, ello de ninguna manera constituye la ratificación que regula la legislación aplicable como requisito para que el plazo pudiera exceder del periodo del gobierno municipal. Inciso I, el Estado mexicano que comprende a esta honorable legislatura tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y de implementar medidas legislativas para evitar que terceros, incluyendo particulares, abusen y afecten la prestación del servicio y para garantizar el derecho al agua que los quintanarroenses requieren, como sucedió en este caso mediante la aprobación del decreto 250 que, reitero, fue un mecanismo para evitar que la actual concesionaria rindiera cuentas y existiera un análisis serio sobre la viabilidad en la continuación por parte de dicha empresa en la prestación del servicio concesionado. Inciso J, el régimen de concesiones implica cierta discrecionalidad para las autoridades legislativas respecto de las cláusulas regulatorias que incluyen su prórroga y su plazo, sobre las cuales el particular no goza de derechos adquiridos ni está protegido por el derecho de no aplicación retroactiva en su perjuicio por tratarse de cuestiones de orden público. Inciso K, el agua es un bien social y cultural y no debe de ser analizado únicamente desde el punto de vista económico. De igual manera, la ratificación de la concesión y su prórroga por 30 años más no debe ser analizada únicamente desde el punto de vista económico. Inciso L, ante tales irregularidades y el reclamo social de la población de los municipios del Estado de Quintana Roo no tienen por qué cargar y verse afectados 30 años más con las malas e ilegales decisiones del pasado. Inciso M, la derogación del Decreto 250 permitirá a los ayuntamientos la utilización, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio directo de la prestación del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado en términos de los dispuestos por los artículos 27 y 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso N, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo recibió la cantidad de mil 56 millones de pesos como contraprestación por la extensión de la concesión por más de 30 años y servidores públicos de esta, transfirieron los recursos a una cuenta del gobierno del Estado de Quintana Roo, donde supuestamente fueron usados para gasto corriente y desde ahí ya no hubo rastro de tal dinero. Lo cual deberá ser investigado plenamente por posibles delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los demás que resulten en contra de quién o quienes sean responsables. Inciso O, de forma indebida incluyeron una modificación a la condición trigésima primera del título, no aprobada previamente por la legislatura, que modificó la forma de resolver las controversias que derivaran de la concesión por medio de un panel de expertos y un arbitraje internacional y no así, mediante los tribunales del Estado de Quintana Roo, en contra del texto expreso del artículo 128 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que establece que las controversias derivadas de las concesiones se resolverán con base en la legislación vigente y tribunales competentes del Estado de Quintana Roo. Ello no fue aprobado ni ratificado por la entonces legislatura y aún teniéndolo a la vista tampoco lo podría haber hecho por haber texto expreso en contrario y ser este una norma de orden público, tal como se advierte del artículo 128 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y porque ello dificultaría legalmente la defensa de los intereses públicos en tribunales estatales. Inciso P, al término del plazo original de la concesión, el 31 de diciembre de 2023, debe operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos y otras obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para garantizar la continuidad en el servicio, con fundamento en los artículos 125, párrafo segundo, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 179, fracción sexta de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y 97 de la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo. Artículo 148 bis, enuncia, se entenderá que las iniciativas y proposiciones legislativas son de urgente y obvia resolución cuando la naturaleza, cualidad, condición, plazo o circunstancia del tema, no implique la necesidad del estudio, análisis y dictamen de las comisiones ordinarias y requiera su atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la importancia y trascendencia que representa su desahogo ante el Pleno de la Legislatura. Para que el Pleno pueda calificar la petición de urgente y obvia resolución, tanto en iniciativas como de proposiciones, quien suscriba el documento deberá exponer de manera verbal o por escrito las razones, motivos o justificaciones por las cuales se propone su tratamiento con tal carácter. Si las iniciativas no fueran calificadas para su trámite de urgente y obvia resolución, se turnarán de inmediato a la comisión o comisiones competentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Si las proposiciones no fueran calificadas para su trámite de urgencia y obvia resolución, se procederá al trámite previsto en el artículo 48, fracción segunda de esta ley. Es tiempo de justicia social para las y los ciudadanos quintanarroenses que gozan, que deberían de gozar de un servicio de agua potable económico asequible y continuo y no para beneficio de particulares menos a través de opacidad y de mentiras vertidas ante el Pleno de la decimocuarta legislatura que hoy estamos obligados a atender. Esperamos su voto a favor de esta iniciativa para que primero sea de obvia y urgente resolución y segundo, sea mayoritaria para que podamos dar justicia a los quintanarroenses. Es cuanto, compañeras y compañeros.